En otros temas, Monseñor Rolando Álvarez pide a la Feligresía Católica Creyentes de la Virgen María celebrar las fiestas marianas cumpliendo con las medidas recomendadas para evitar exponerse al virus del COVID-19. Geraldine Domínguez nos informa. Obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, durante homilía hace el llamado a las familias católicas previo a las celebraciones marianas de continuar acatando las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Exhortó a celebrar desde los hogares. Monseñor Álvarez también mencionó que lo que se invierte en los brindis, muchas familias lo han destinado para las personas afectadas por los dos huracanes. Llegado el 7, también pueden quedarse en su casita y le hacen el altar adentro para cuidarnos siempre del virus y ahí le cantan con los de la casa y lo que se gastaba en brindis. Ya hay mucha gente que lo está haciendo ahora en obras de misericordia y de caridad con los más afectados por los huracanes. Ven, por los más pobres, entre los pobres, como decía San Santa Teresa de Calcuta. Y el que tenga una promesa a la Virgen, ya con eso siéntase tranquilo, porque la madre cuida a su hijo. Una madre nos cuida, una mamá siempre nos va a cuidar y ella quiere que nos cuidemos. Reiteró también que la población que acostumbra a salir el día de la gritería no bajar la guardia en las medidas preventivas contra el COVID, como el uso de mascarillas. En Acción 10, Geraldine Domínguez.